Al tema, Haití sumergido en la inestabilidad y violencia, presidente de Kenia sugiere próxima semana iniciaría misión. La impunidad generalizada y la ausencia de independencia de la justicia colocan a Haití como el segundo país con mayor percepción de corrupción en América Latina, según un informe divulgado este martes por Transparencia Internacional. Haitianos expresaron su aprobación a la solicitud de renuncia del presidente o del primer ministro haitiano Ariel Henry y respaldaron el ascenso al poder del líder revolucionario Guy Philippe después de las manifestaciones que se han dado en el vecino país. Tras la protesta se inició el pasado lunes en Haití, policía haitiana se enfrentó a los manifestantes con gases lacrimógenos y disparos, mientras los manifestantes respondían también a tiros y pedrada, lo que obligó a los militares a actuar. Las protestas han dejado los cuatro muertos y varios heridos. En tanto que en Kenia continuará con su plan para liderar la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, esto a pesar de que un tribunal de Nairobi bloqueó la semana pasada el lanzamiento. Así lo aseguró ayer martes el presidente de Kenia, William Ruto, esta misión puede tener lugar ya la próxima semana si se completan todos los documentos entre Kenia y Haití en la lógica bilateral sugerida por el tribunal. Declaró Ruto al margen de una cumbre italo-africana en Roma. Ahí están las imágenes de apoyo de esta información. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre inestabilidad y violencia en el vecino país? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. ¿Qué opina usted sobre la inestabilidad y la violencia en el vecino Haití? Muy bien. Saludo a Francis Rodríguez que está con nosotros. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Yerian, amable está el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor de permitirnos entrar a sus hogares. Muy bien. Fulvio, con el tema. Adelante. Bueno, este tema ha sido bien debatido sobre esta fuerza para venir a Haití a ayudar al proceso de estabilización. Y la ONU siempre presentó al país de Kenia para... El país de Kenia se ofreció, ¿verdad? El presidente de Kenia, las autoridades de Kenia. Pero, ¿qué sucede? El presidente de Kenia, el gobierno actual que está dirigiendo los destinos de Kenia, tiene un congreso opositor. Hay que ver las raíces. Y parte de esa oposición, en su mayoría, se han opuesto al envío de fuerzas militares a Haití. Tuvo que llegar hasta los tribunales para, entonces, agotar todo el proceso de darle la viabilidad para que ese país enviara tropas. Ha apoyado por las potencias nacionales, especialmente apoyado por Estados Unidos y por Inglaterra y Francia. Ya parece ser que toda la parte legal se están ya culminando y anuncia que es posible ya esa intervención para este mes de febrero. Haití necesita, desde luego, organizar su fuerza militar. Necesita reestructurar también su estructura de mando. Ya Gith Phillips anuncia que va a tomar a Puerto Príncipe, que es la principal ciudad haitiana. Es la capital, la va a tomar con las fuerzas que le están apoyando y prácticamente a ir a derrocar al actual presidente haitiano, a Henry. Entonces, son anuncios un poco delicados en materia de que Haití prácticamente está en una guerra civil. Así que el tiempo apremia para Haití. Esas fuerzas y los países más, que tienen más responsabilidad directa con Haití, tienen que actuar rápido. Bueno, muy bien, Fulgo, gracias. Yerjan. Bueno, mire, el tema de Haití, un tema ya tan rebatido, que ya uno encuentra poco que decir de eso. Ahora bien, nosotros como países vecinos, como país vecino de Haití, ¿qué debemos aprender de la situación de Haití? A no hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué fue? Y oígalo bien, ¿qué fue? Perder sus instituciones. Porque Haití no siempre fue el Haití que estamos viendo hoy. De hecho, Haití llegó a ser una zona bastante acaudalada, económicamente hablando. Claro, estamos hablando de los 1800. Y evidentemente, los niveles de corrupción que permearon durante muchísimos años en ese país, permitieron que se convirtieran en lo que hoy son. Es más o menos lo que pasó en El Salvador. Solamente que ahora llegó Bukele, con un sistema un tanto autoritario, pero necesario en algunos aspectos, y entonces está como reencauzando de nuevo a El Salvador. Pero es más o menos lo que pasa ahí en Nicaragua, que cuando se debilitan las instituciones, los países tienden a caer en esto. Solamente que Haití llegó al extremo. Así está la mayoría de países de África, que no tienen control de nada, que lo que controlan son las bandas. Por ejemplo, el caso de México, también que el narcotráfico tiene prácticamente controlado a todo el país, todo el territorio. De hecho, hay lugares donde la autoridad no puede entrar en México. Y en Ecuador está pasando algo. En Ecuador, ya ustedes están viendo. Entonces, nosotros como país, que no estamos ni cerca de ser eso, tenemos que vernos en ese espejo. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Aprender. Porque Haití, por más que hablemos acá, hasta que no se intervenga de manera responsable, no se va a resolver ese problema. ¿Y qué va a pasar en Haití? Si no hay una intervención directa, humana, humana, señores, porque ¿qué es lo que hace la gente? Si usted no le cumple a la gente con lo básico, es decir, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, usted no va a conseguir nada, porque la marginalidad lo que deja como resultado es eso, la corrupción, señores. Y la marginalidad lo que da resultado es desorden, por donde quiera. ¿Qué hace la gente? Bueno, si el Estado no nos defiende, nos apandillamos nosotros y nos defendemos. Y eso es correctísimo. Eso es correctísimo. No es legal, pero es correcto, porque usted tiene que sobrevivir. Y eso pasó, por eso ustedes ven que las maras salvatruchas, ¿de dónde vienen las maras salvatruchas? Bueno, un salvadoreño que llega a Los Ángeles, se siente acorralado por el sistema, la cuestión de la... odiaban a los inmigrantes, básicamente, del área latina, y entonces él dijo, no, 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 vamos a unir a nosotros los salvadoreños para que no nos maten aquí. Y entonces crean una banda. Y esa banda, que en principio era para defender el sector, luego se convirtió en una banda criminal, que ya ustedes ven que es la banda más peligrosa, la pandilla, la mara, más peligrosa de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el sistema lo empujó a eso, porque no había una protección del Estado a ese ciudadano que estaba en el territorio estadounidense. Entonces, así es Haití. Lamentablemente, hasta que Haití no se ha intervenido de manera integral, no se va a resolver ese problema. Pero somos nosotros los que tenemos que aprender de ahí, en que nosotros no debemos llegar ahí, que no debemos permitir que se debiliten las instituciones, aprender del drama humano que tienen los vecinos, y no dejar que nuestras instituciones se debiliten y tratar de evitar la corrupción en la mayor posibilidad. Muy bien. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, Amado. Yerjan, Fulvio, Francis. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Francis, adelante. Bueno, yo diría, y me atrevo a asegurar, que lo que existe en Haití no debemos de dejar de advertir y de mencionar. Por la composición insular en que vivimos, dos naciones, una isla, que muchos en el norte han entendido que la solución es la fusión, sin explicar lo que entraña una fusión en razón de que ellos no han encontrado ninguna vía de poner de acuerdo al propio pueblo haitiano en Haití. Y es como quien dice, ya tiren leso a los dominicanos para que sean una sola nación y ver qué resulta, porque tampoco tienen plan entendiendo que tenemos diferencias abismas. es decir, histórica, pero más que la histórica, la realidad de cada pueblo como nace, idioma distinto, cultura distinta, orígenes distintos. No es lo mismo venir de la historia de Colón a la procura de los franceses en los dominios de tierra cuando ya los españoles lo tenían visibilizado y colonizado. Totalmente distinto, ¿eh? Te agrego ahí que las tribus que formaron el país de Haití eran tribus diferentes, muchas de ellas enemigas en África. Desde allá vienen. Desde allá. Qué buen aporte. Una esclavizaban a otra. Qué buen aporte. Los congos. Sí. Básicamente los congos. Entonces, desde su origen, este indente que se enganchó el primero y el propio de Salines que procribían la esclavitud a raíz de la revolución francesa, es la colonia francesa más próspera, pero es en el 1806, dos o tres años después, es fusilado por sus propios seguidores. Tú estás escuchando. Nosotros debemos fusilarnos cuanto aquí. Entonces, cuando eso se da, hay personas que no merecen estar entre nosotros. Pero fíjate algo. Estoy diciendo en sentido figurado. Figurado, claro, no de y literario. Exacto. Porque tener una conducta siempre contraria y hay que revisar un nombre que yo no lo conocía ni lo había escuchado y Pellegrin hizo referencia hace poco. Senador del Norte Mois Jean Charles que quizás sea una de las retrancas para dar ese paso porque no se ha logrado que haya un pacto social realmente integrador para restablecer Haití en Haití. Nosotros, ¿qué nos queda? Como nación independiente que nos afecta y que hemos sido el pueblo más solidario con esa nación porque de no existir República Dominicana en las condiciones que vivimos, Haití fuera ya la bomba de tiempo hubiese explotado. Entonces, nosotros tenemos que conservar la memoria, lo contemporáneo y lo de hoy, para que no nos levante la madrugada con un desastre mayor porque ya Haití es inviable pero no desde ahora, hace más de 20 años es inviable. Bien. Gracias, Francis. Carolina, adelante. Bueno, como hemos, como sabemos, la situación en Haití que no es desde ahora, se torna cada vez más en un nivel de convulsión o un estado grave de violencia crónica, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tanto pueda resolver esta ayuda que van a tener del país keniano? Creo que es un esfuerzo en conjunto de varios países y sobre todo de los de más poder. De más ayuda. Sí, de más ayuda. Un cuarto violento de Kenia. El hecho de que esta gente de Kenia esté ahí sería un paso, vamos a decir, o la iniciativa de que se pueda visualizar la llegada de otros países que sí tengan el poder de resolver en la medida de lo posible o en un 50% el problema que tiene esta nación. Estamos hablando de que bandas armadas delincuentes están gobernando diferentes puntos de ese país. Y en la medida en que van avanzando, en que los ciudadanos haitianos se van desplazando a otros puntos donde las bandas aún no han llegado, ellos se van apoderando del territorio. Y todos sabemos lo que significa cuando hay territorios en manos de bandas o delincuentes en poder de esta gente. Pero no solo es el tema de las bandas apoderándose, es que tú tienes un país que ha sido incapaz desde la muerte de su último presidente y desde antes porque ya el problema de inestabilidad estaba. les ha sido imposible políticamente estabilizarse. No han podido realizar procesos electorales. No han podido llegar a un punto donde las autoridades se pongan de acuerdo para la reorganización de la nación. Si quieren, en un punto medio. pero esa inestabilidad política que entonces de ahí se desprende la inestabilidad social que vive la nación y ni decir la inestabilidad económica y de difícil acceso a aspectos básicos fundamentales como sencillamente salud, alimentación, ni decir la educación, vivienda y demás. Entonces tú tienes una panorámica, una realidad muy gris que aún viendo la iniciativa de que el ejército keniano le va a dar un sostén, eso no para resolver, eso no es suficiente para resolver el problema de Haití. Se deben de realizar esfuerzos contundentes de las principales naciones que son las interesadas y las que tienen la corresponsabilidad entre comillas de cuando países están sumergidos en este nivel de crisis e inestabilidad dar su mano. Esas grandes naciones que están bajo el mando o que pertenecen a un organismo que trazan que trazan las pautas cuando hay países que están así no les ha importado y no han hecho nada, absolutamente nada. Bueno, parece ser que la situación en Haití en vez de aclararse se complica porque hay una cosa independientemente de la desinstitucionalización que se ha mencionado acá, lo dijo Francis, lo dijo Jerry Yang, de alguna manera Haití tiene un sistema, tiene un organismo, tiene una estructura como nación, lo que esa estructura no funciona adecuadamente donde no hay la calidad, la capacidad para manejar el país de manera adecuada o lo que uno entiende de manera adecuada pero si algo hay, algo queda porque incluso tienen un primer ministro que algún poder debe tener. La pregunta del millón aquí es ¿cómo van a manejar los kenianos cuando lleguen a Haití siendo una fuerza extranjera una fuerza extraña en un país donde todavía hay un primer ministro? Si usted me dice que hay un tema de revolución que regularmente las fuerzas extranjeras lo que lo que intentan es mantener la seguridad sobre todo después de una situación convulsa una revolución un pleito entre unas nacionales de una misma nación y entonces al final esas fuerzas lo que buscan es la estabilidad del país hasta tanto el país enrumbe su camino hacia un proceso de institucionalización como pasó en el 65 en este país como pasó en Granada cuando Estados Unidos la invadió esa comparación que tú haces es interesante como nosotros asumimos el cese y nos solucionamos nosotros mismos hasta nuestros días allá allá no se puede hacer eso no sé porque tendríamos es que tú ves la recurrencia de actos que no que no terminan incluyendo las dictaduras más cercanas la de Duvalier que fue la última mira mira los ingredientes primero eso que yo decía un rudimentario sistema político en en Haití pero pero está ahí estaría el Henry y todavía por un lado segundo tienen una a un a un tipo que ha llegado como el salvador pero lógicamente uno sabe lo que quiere instaurar un sistema corrupto y dictatorial donde él pueda mandar y pueda hacer lo que siempre ha hecho que básicamente es el Gui Filipe exacto es una entonces tiene ese ingrediente el tema de las bandas que no van a desaparecer porque llegaron los kenianos eso no es verdad yo lo que entiendo que Jake Filipe conoce muy bien el territorio y que las fuerzas kenianas le van a dar fuerza porque algún 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 personaje tiene que buscar para que en torno a él se intente se intente hacer el pacto social de continuidad de estado pero oye bien pero oye pudiera ser oye oye eso es ingrediente pero le agregamos otro el ingrediente es el de el verdadero haitiano patriota que va a ver a las fuerzas de kenia como una fuerza de invasión de intervención lo que le quiero decir lo que le quiero plantear estoy tirando y ponle otro escenario que yo siempre me he preguntado que nivel de vida llevan los kenianos a la fecha que no se ha comprado por una banda que maneja dólares y poder en Haití y yo diría que los kenianos se estarían uniendo algunos que otros desertando hacia las bandas bueno eso podría ser un escenario ahora la pregunta mía es todos estos ingredientes hacen una copelera explosiva Haití terminará en una guerra civil es lo que aparenta porque yo no creo que Guy Philippe tenga la suficiente hegemonía si para lograr para decir bueno vamos a establecer a menos escúzame déjame terminar la idea Fulvio para que tú digas a menos que Guy Philippe no sea un una 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 quinta columna de una de las grandes naciones de Estados Unidos o de las tres las tres que más han estado con el tema de Haití que estamos hablando de Canadá Inglaterra Francia Estados Unidos la más irresponsable de todas no porque porque para ellos parece ser que y eso puede ser una una un análisis que pudiera ser real para ellos es preferible un dictador a una democracia porque los haitianos no saben vivir en democracia tú me entiendes ese el criterio y eso yo que tal vez un tubo de ensayo el hecho milagroso de lo que pasó con la vida de Jeff Phillips de Jeff Phillips entrenado por las fuerzas americanas fue jefe de la segunda capital de Haití jefe militar son puertos príncipe y la otra es que es la parte turística bonita líder del derrocamiento entonces participó en derrocamiento también fue juzgado el cabo haitiano también fue juzgado por el tema este de narcotráfico y de pronto está libre y va directamente con pronunciamiento parece ser que lo enviaron y tiene un guion tiene un guion de pronunciamiento y las tres naciones las tres naciones principales están todas de acuerdo con ese guion fíjate que ya dice voy a entrar a Haití a Puerto Príncipe ya la otra parte está bajo su control y la fuerza keniana no ha llegado a cuando llegue la fuerza keniana seguro él no se ha pronunciado en contra de la fuerza keniana entonces viene ese proceso ¿por qué? porque el pueblo haitiano como tú bien dices necesita ciertos niveles de mano dura pero también de ideología y creencias tienen en esas partes que combinar y él combina todo eso y él la combina sí porque él priva el duro sí sí él la combina bueno señor señores miren hoy vamos a estar aquí en la entrevista central atención vamos a ver Jackson de Jesús Nefi Molina Amy Cava Ariel Isliz y Oscar Breton dirigentes juveniles del PRM atención Nefi Molina tú que eras director regional del Ministerio de la Juventud ven preparado porque te voy a hacer la pregunta en público de qué ha pasado con el Ministerio de la Juventud aquí en la provincia de Duarte porque yo no sé quién lo dirige ya no lo es señores quien dirigía la provincial era una joven de las Guasumas que está ejerciendo en Estados Unidos que yo me imagino no estará cobrando que está ejerciendo en Estados Unidos la función yo lo viviendo en Estados Unidos